Noticias de Destiny 2 con The Wild Gamer, yo te lo juro como ya comentas por las palmadas es lo que hay vale, a veces no lo puedo evitar, de hecho la mayoría de las veces no lo puedo evitar y sé que a muchos les gustan las palmadas tío porque joder, energía, energía vale, buenos vibes, por cierto si os preguntáis por qué tengo la misma camisa que en los últimos dos vídeos es porque los he grabado a los tres el mismo día, no creáis que soy un guarro pero hey, vamos a lo interesante vale, tenemos montones de noticias pero incluso demasiadas como para hacer una intro pero ahí va una breve intro, a ver no veo bien sin las gafas, regresa al sistema de niveles, dobles puntos para ocasos, buffs a cañones de mano, nerf a la cima, teaser de barix, cinemática en la torre con armas en plan en el trailer de heroes, bueno ahora os lo explico, montones de ítems extraños en la base de datos sobre la fiesta de las almas perdidas, vamos a hablar sobre mucho de las almas perdidas, o sea tres aventuras, una que incluye el acorazado de la casa de los reyes, aunque queremos que quizás no es el acorazado precisamente, sino la corte del éxito 2.0, además de las tres salas secretas, que más, que más, el evento final de temporada, vamos a hablar de demasiadas cosas como os he dicho para una intro, pero, pero, pero intro, y antes super brevemente, si disfrutas mi contenido y tienes un momento, considera apoyar mi canal y mi contenido a través de Patreon o haciéndote miembro del canal, hay varios niveles de apoyo, varias recompensas que doy como detalle a aquellos que me apoyan, como vídeos exclusivos al mes, aparecen al final de mis vídeos y más, eso me ayuda a remunerar mi trabajo y continuar haciendo lo que hago básicamente al mismo ritmo y darle más caña, también me ayuda a no depender tanto de patrocinadores y los anuncios de YouTube, así que, si te mola lo que hago y quieres apoyarlo, cosa que agradezco un huevo, tienes links abajo en la descripción para echarle un mejor vistazo, gracias. Comenzamos con esta imagen del gameplay que mostraron en la Xbox Premiere, en el que podemos ver a un guardián con nivel 31, like, ¿vuelven los niveles? Pues, eso parece, y este tiene un 31, entonces, ¿habrán solucionado ya los problemas con los niveles? Quiero decir, es que no había nada con los niveles, es que no tenían valor los niveles, no tenían sentido porque era farmear niveles por farmear, todo el mundo los terminaba obteniendo, así que, ¿le habrán dado otro valor a los niveles? De todos modos, aquí podemos ver que van a regresar de un modo u otro, lo cual es interesante. Luego, dobles puntos para ocasos ya confirmados para la próxima semana con el ocaso Lago de las Sombras, lo que será probablemente de las mejores formas, por no decir la mejor, de farmear materiales exóticos y de mejora de obra maestra, así que sacadle mucho partido, incluyendo, por cierto, exóticos. Es decir, si te toca un exótico, asumo que te tocarán dos, al menos con los materiales seguro que es el doble, así que, sí, aprovechad la próxima semana. Y eso está confirmado, por cierto, por una imagen dentro del juego, no sé si habrá encontrado una ya, pero ya se ha confirmado, así que es lo que podéis esperar. Luego, ya nos hablaron esta semana en Bungie sobre el buff a cañones de mano de 10, perdón, de 110, ¿vale? Que ya sabéis que actualmente solo los de 150 pueden competir realmente en competitivo, los de 110 no se usan para nada, así que está genial que los bufee. También DMG nos comentó que, adorado, el nuevo arma ritual, que es prácticamente igual a querido en niveles estéticos, nos comenta que tiene su propia personalidad, es decir, que puede parecerse a él, pero que en principio será distinto. Luego, también habló sobre cambiar la cima, pero no a la hora de matar, sino para balancearlo, así que no nos queda del todo claro qué quiere decir con ello, pero de todos modos, la cima será una de las armas que entra dentro del Sunsetting, ¿vale? Así que como que ya no podrá subirse de nivel y, bueno, ya nos hablarán más sobre su energía, probablemente en octubre, que es cuando nos confirmaron que hablarán sobre los cambios de Sandbox. Probablemente antes nos den adelantos, nos comentarán si pueden, pero como mínimo nos han confirmado que en octubre ya hablarán sobre eso al detalle. Luego, también la armadura de las fiestas de las almas perdidas serán ornamentos, si es que os lo estáis preguntando. También regresan las dos armas del festival, ya lo habíamos comentado, pero lo importante es ver que serán actualizadas, con lo que no caducarán hasta dentro de un año o cuatro temporadas. Luego, por otra parte, en una de las máscaras vimos a Variks, pasamos muy rápido por ello el otro día y os lo he comentado varias veces, pero por si no lo habéis pensado, es que no lo comenté, pero esto definitivamente es un tease a Variks, es decir, otra pista de que vamos a verlo muy pronto. Os comenté que sabíamos de él gracias a la carta de Grimorio, bueno, Lore, que trae la nueva carcasa helada que obtiene sin reservas Beyond Light, en el que nos habla sobre que Variks está con Eramis en Europa. No sabemos si como aliado, como prisionero, pero nos confirma esa carta que ahí se encuentra con Eramis, así que ahí hay otro tease de que vamos a verlo pronto. Luego, por otra parte, en Today in Destiny podéis ver ya los próximos inventarios de las semanas de Eververso, de festival de las almas perdidas y las que quedan hasta ya el 10 de noviembre, así que tendréis link abajo en la descripción si queréis checarlo. Luego, esto os... ¿Sabes qué? No, hay algo bastante interesante que os iba a comentar, pero vamos a saltar esta noticia porque es que ya tengo otro vídeo preparado de Lore en el que voy a incluir esto, así que sí. Hazme caso, merece hypearse si no te he subido este vídeo de Lore antes, ¿vale? Así que si no has visto ya el vídeo de Lore del que estoy hablando, que probablemente no sepas cuál es porque no he dado ninguna pista, pues... Espera a verlo, ¿vale? Luego, en la cinemática de Elegidos del Viajero vimos, o sea, en la cinemática del trailer, perdón, vimos un clip en el que los guardianes como que aterrizaban en la torre con las armas y de hecho en más de un plano vemos a guardianes con armas en la torre, lo cual creo que no es casualidad, ¿vale? Se versionan muchos cambios, también habrá otro evento en vivo y no quiero decir que vaya a ser en la torre, pero parece que algo ocurrirá ahí, ¿eh? Me parece. O sea, siempre pueden haberlo hecho simplemente por el trailer, pero creo que tiene un motivo eso. No es que tenga ni siquiera una teoría sobre el qué, pero os lo comento para haceros pensar un poco y por si vemos algo más allá en adelante la temporada. Pero, siguiendo con Elegidos del Viajero, aún esperamos su catalizador, ¿vale? Aún no sabemos cuándo se obtendrá, ¿vale? Pero manteneos al tanto, debería ser esta temporada al igual que el resto de exóticos de temporada, así que manteneos al tanto al canal. Ahora, vamos a pasar por montones de ítems, aventuras y más en la base de datos de LightGG, comenzando con esta aventura llamada Objetivo Enmascarado. O sea, simplemente nos pide hablar con Eva Levante en la torre, pero os la quiero citar porque como veis solo tiene un objetivo, ¿vale? Y esta es una de tres aventuras de las que vamos a hablar. Esta es una de las que más me interesa, Complicía Apócrifo, que nos dice, habla con la araña en la costa enredada, así que, ¡ay! La araña vuelve a tener algo que ver. Y nos dice, ¿qué hacía la casa de los reyes estudiando la magia de la colmena en las ruinas del acorazado de Oryx? ¿Por qué querrían robarnos los Bex? ¿Y qué valor tiene todo esto para la araña? Espectro. Entonces, esto nos hizo pensar directamente en regresar al acorazado de Oryx. De hecho, ya os lo comenté el otro día cuando JP Lev Blade lo comentó en su Twitter, cuando, bueno, él maneja una base de datos, ¿vale? Así que también se entra de esto rápido y lo comentó. Y teorizamos eso, que probablemente regresaríamos al acorazado. Pero, una teoría que ha surgido por ahí, ahora no recuerdo de dónde la escuché, por cierto, pero una teoría que hay por ahí, es que quizás no es el acorazado, sino la sala de la corte de Oryx 2.0, que vimos hace un tiempo, gracias a JB3, que logró glitcharse ahí. Esta sala, por cierto, está junto a la misión de interferencia, así que esperamos que una de las misiones de interferencia, una de las semanas, entremos en esa sala. Al igual que a la sala de la pirámide oscura, rodeada de las distintas razas, y también a la otra sala donde están Ocris, ¿vale? Tres salas secretas a las que aún esperamos entrar. Pero, hablando de esa en particular, la corte de Oryx 2.0, por cierto, supuestamente es corte de Sabazún, ¿vale? No de Oryx, pero decimos corte de Oryx 2.0 porque es exactamente igual, ¿vale? Y te las mismas estatuas y eso, pero en principio es de Sabazún. El caso es que quizás se refiere a eso, y eso, pese a estar al lado de la misión de interferencia, quizás representa como un viaje a un acorazado, aunque sea como una especie de visión o sueño o lo que sea. No estoy seguro, pero bueno, es una teoría que anda por ahí. Teniendo en cuenta que no estoy seguro de si pueden hacer regresar al acorazado, pues puede. O sea, lo que más me hace inclinarme sobre que puede regresar al acorazado, y que me parece que mucha gente que piensa en esta teoría, la que acabo de comentar, no tiene en cuenta, es que se vieron imágenes de cómo se viajaba al acorazado en Destiny 2, en el primer año, ¿vale? Creo que era cuando le dabas a viajar a Mercurio, puede ser, que a veces se glitcheaba y te mostraba como si estuvieses viajando al acorazado, lo cual era muy raro que estuviese dentro de Destiny 2, ¿vale? Así que eso es lo que nos hacía pensar que quizás sí hay más problemas del acorazado. Aún no hay confirmación, así que mantennos al tanto, ¿vale? O sea, esto siguen siendo cosillas que vamos viendo en la base de datos, pero está muy interesante. Ahora, quiero mencionar esta escoba en particular, ¿vale? Este ítem exótico del Festival de las Almas Perdidas, por cierto, porque tiene lo que parece ser un gato de la ciudad onírica, ¿vale? Solo quiero destacar esto como pequeño detalle ahora mismo, ¿vale? Pero igual da que pensar en adelante, porque aquí tenemos el lente ascendente, un nuevo ítem, que de hecho parece consumible, que obtendremos en la fiesta de las Almas Perdidas este año. Su descripción dice, una lente convergente de la ciudad onírica a través de la cual en ocasiones se puede atisbar el plano ascendente. Esto, como que al principio me hizo pensar en una especie de, como es la tintura que utilizas para ver los planos ascendentes, pero como más, o sea, durante más tiempo, porque no te pone ningún tipo de tiempo ni temporizador ahí, o sea, molaría para no tener que farmear esas tinturas que a veces se apalo. O quizás se trata solo de un ítem, de una aventura en particular, que usemos solo en un momento, ¿vale? Pero se ve interesante y definitivamente tiene que ver con el plan ascendente de la ciudad onírica, que ya hacía tiempecillo de la que no íbamos a hablar, en plan, en términos de cosillas que tenemos que hacer ahí y eso. Ahora, aquí tenemos el descifrador, material, nos dice qué es. Dice, los descifradores son algoritmos de un solo uso capaces de piratear las cerraduras electrónicas de los alijos encriptados que hay al final del Bosque Encantado. Solo se puede llevar una cantidad limitada a la vez. Así que esto nos servirá para abrir los cofres del final y nos comentaron, bueno, sí, nos dijeron por ahí que el bosque va a tener alguna que otra diferencia y va a tener algo que ver con la zona aérea europea, ¿vale? Algo escuché por ahí, me parece que JB3, o sea, os lo comenté el otro día, ¿vale? O sea, si no tengo tiempo de citarlo en este vídeo porque hay muchas noticias, pues, eh, pero os lo comenté el otro día igual. Ahora, aquí tenemos un paquete de la fiesta de las almas perdidas y esto básicamente nos confirma que son, bueno, los diseños universales, ¿vale? Es decir, que podríais aplicar a cualquier armadura, ¿vale? O sea, a piezas de armadura también esperamos que se obtengan de otra forma, no solo en esos paquetes, pero de ser el caso que sepáis que son diseños universales. Ahora, no sé por qué esto apareció cuando busqué a partir de la última actualización en la base de datos, es decir, esto lo añadieron en la última actualización. No sé si existe actualmente porque hace tiempo que pasé de mil en los tres personajes y no sé si tiene que ver algo con el próximo Cosmodrome, la verdad es que no nos revela nada nuevo que yo sepa, pero bueno, me ha parecido interesante pues que aparezca ahí como en la última actualización. Luego, aquí tenemos que ponerse las máscaras, que viene a ser como la gran aventura de fiesta de las almas perdidas. Nos pide primero hablar con Eva, luego visitar a la araña en la costa enredada, completar un asalto, una partida de gambito o una partida de crisol mientras llevas una máscara para encontrar el estifrador, que como sabéis nos sirve para abrir el cofre, luego abrir el cofre del bosque encantado y hablar con Eva y contarle lo que hemos encontrado en el bosque encantado. Así que esa es una aventura sencillita y luego ya será pues farmear el resto del evento, ¿vale? Farmear el bosque y demás, suponemos, ¿eh? Ahí va, hay más cosas. Por cierto, acabo de fijarme en que no aparece, o sea, había visto por ahí como que la habían actualizado, o sea, la han actualizado aquí, aquí está, vale, vale, o sea, aquí aparece que tiene un nivel máximo de 1060, que es el de esta temporada, o sea que termina esta temporada como el de la primera, es decir, como el primero que obtuvimos hace Halloween pasado, del año pasado, ¿vale? Tendría sentido que caducará esta temporada, aquel, pero aquí lo tenemos a 360, o sea, esperamos que cuando lo obtengamos este de aquí sea la actualizada de esta temporada, ¿vale? no con este iconito, sino con el de esta temporada, ¿vale? Como veis aquí está la versión de 1060, que es la que trae este icono, y luego la de 1360, que es la que debería aparecer cuando lo obtengamos esta temporada, ¿vale? Es lo que quería destacar principalmente, y lo mismo también con Historia de Terror, ¿vale? Estos dos fusiles automáticos, los habíamos visto los dos Halloween anteriores, y como veis estarán los dos disponibles, este mismo Halloween, y también supuestamente se podrá tener hasta 1360, es decir, tener al menos las cuatro temporadas del próximo año, ¿vale? Es decir, durante todo un año, así que merecerá la pena farmearnos, ¿vale? Luego aquí tenemos algunas imágenes de la fiesta de las almas perdidas, ya las pasé el otro día, pero me parece que no las pasé a la misma resolución, de todos modos, pues, hablando un poco del tema, pasamos rápidamente por esas cosillas que hay dentro de la base de datos, y con esto ya terminamos, aquí tenemos el protocolo de calamidad, solo para recordaros que habrá un evento en vivo final de temporada, no es solo Halloween lo que estamos esperando, es decir, hemos acabado con la evacuación, pero aún quedan cosas, tanto esto como las otras tres salas secretas, y espero que alguna que otra cosilla más, además de Halloween, así que no creéis que vaya a estar tan aburrido, y además, tenéis mucho que farmear, hacedme caso, bueno, quién sabe, haz lo que quieras con tu vida, ¿sabes? Pero farmear siempre puedes farmear, para todo que tengas todos los triunfos, por ejemplo, ¿cómo vas, The Lumen? En fin, espero que os haya gustado este vídeo, bendiciones, no, en serio, han sido muchísimas noticias, es demasiado como para analizarlo todo, tampoco quiero rayaros ahora con un análisis, pero me gustaría saber qué opináis vosotros abajo en los comentarios, eso sí, así que decidme qué os parece abajo en los comentarios, lo que más os haya interesado, lo que queráis comentar, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, recordad el sorteo que termina el 14, y spoiler para los que hayáis llegado hasta este vídeo, hasta esta parte del vídeo, habrá otro sorteo, el 14, del 14 al 21, pero hey, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!